Y bien amigos, seguimos aquí en The La Rue Squad Radio Mixtape en la 69.9 de la frecuencia modulada aquí en Barcelona. Parece ser que tenemos una llamada telefónica. Hola, hola, hola. Sí, hola. Me encanta tu programa. Sí, claro, dime, ¿conoces la respuesta? Sí, sí, estoy súper convencido. El tema es libertad, libertad, del grupo, el concedad, con, con, mocedades. No, para nada, estúpido, ignorante y vicioso oyente. Prueba de nuevo, púdrete y ahora más música.